La Casa de la Madera del Comunero de Revenga, en Burgos, es un edificio multidisciplinar que se ha convertido en un centro temático de referencia para la industria de la madera y punto de encuentro para empresas y asociaciones, además de ser un centro formativo, informativo e interpretativo en la comarca. Intentamos todos los meses realizar alguna actividad, algún taller, unas veces dedicado más a la población infantil, otras veces ya más de cara a adultos, desde talleres de rastros, huellas, de fotografía, bueno, un poco de dinamizar un poco más la comarca. El llamativo diseño del centro lo han convertido en uno de los más bellos ejemplos de arquitectura moderna realizada en madera. El edificio en sí ya es llamativo, tiene una construcción muy curiosa, simula las pilas de madera que se forman en los cargaderos del monte, no tiene ladrillos, está construida a base de rodinos de madera. La madera además alberga varias exposiciones, una de ellas permanente, centrada en la vida de los árboles, otra muestra las ventajas del uso de la madera y en la exposición temporal se muestran pintura y fotografías. Enclavado en la Sierra de la Demanda Burgalesa, los visitantes podrán disfrutar del mirador que posee y de las vistas que ofrece. Vemos toda la sierra que nos rodea, los montes de Neila, el monte de Urbión que se nos quedaría aquí más a la derecha, la panorámica general de nuestra comarca. Un centro temático con la madera como protagonista, en pleno corazón de la comarca Pinares de Burgosoria. Un centro temático con la madera como protagonista, en pleno corazón de la comarca Pinares de Burgosoria.